¿Qué tal traders? Hoy vamos a configurar nuestra gráfica para atravesar los futuros del Nasdaq que tienen las siglas NQ en el mini y MNQ en el micro. Los configuraremos con el perfil de volumen, limar de la vela, pivots, volumen, medias de 20 y 200. Nos iremos a nuestro panel de control, nos vamos a nueva, gráfica, nos vamos a instrumentos, a micros y aquí en MNQ. El valor es el tiempo de la vela, aquí lo dejaremos en un minuto. En los días de carga le pondremos 120. Le damos OK y nos aparecerá esta ventana. Para agregar nuestras herramientas nos vamos a indicadores y aquí buscamos perfil de volumen. Le damos a añadir. Aplicar y aceptar. Volvemos a los indicadores. Para las medias buscamos SMA. Igualmente le damos a añadir. Y lo volvemos a añadir. A la primera le cambiamos el periodo a 20. Lo dejaremos en el color amarillo por defecto. Al segundo le cambiamos el periodo a 200. Y le cambiaremos el color. Eso ya es cada quien a su gusto. Ahora buscaríamos el volumen. Sus siglas son VOL. Y le daremos a añadir. Multiplicar y aceptar. Ahora agreguemos el timer. Para agregar el timer buscamos barra temporizadora. Ahora agreguemos los pivotes. Y estos son los pivotes. Y con todo esto ya tenemos nuestra gráfica para operar. Denle like al video. Compartan con sus amigos. Suscríbanse. Activen la campanita. Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos.